Hola, les habla Dalisa Robles y aquí lo que tienes que saber para hoy martes, comencemos. Y escuche, oficial del condado de Knox arrestaron a un oficial de la policía de Knoxville. KPD indica que arrestaron al oficial John Pickens por un cargo de asalto doméstico agravado. Él estaba trabajando como oficial escolar en la Escuela Superior Fulton. Él se encuentra bajo licencia administrativa y KPD suspendió sus poderes policiales. La Unidad de Asuntos Internos también investigará el caso. El jefe Paul Noel catalogó el arresto como, y cito, preocupante y completamente inaceptable. Bueno, y ya ha pasado una semana desde que una mujer de 76 años fue reportada como desaparecida en Gatlinburg. El TBI indica que encontraron el vehículo de Claudine Whaley el pasado miércoles en el condado de Knox. Equipos están continuando con su búsqueda en el área de Hartford. Investigadores indican que están preocupados por la seguridad de Whaley. Creen que se encuentra en el Parque Nacional Great Smoky Mountains. Si sabes de algo, contacta al TBI. Y escuche, la AAA indica que el precio promedio de la gasolina regular en Tennessee continúa disminuyendo. Ahora mismo está a $3.50, un centavo menos que la semana pasada. La gasolina de grado medio está a $3.88 y la premium está a $4.24. En el condado de Knox el precio promedio de la gasolina regular es $3.71 y los condados de Rhone y Loudoun tienen un precio promedio más barato. La AAA menciona que los precios en esos condados están cerca de los $3.60. Y en el tiempo, hoy será un día bastante soleado. Existe una leve probabilidad de aguaceros aislados durante la noche. La temperatura máxima es en el rango medio de los 80 grados y por la noche mínima es en el rango medio de los 60 grados. Y para más, acceda a WBIR.com y una serie a nuestro grupo de Facebook Noticias WBIR. Como siempre les hablo, Dalisa Robles. Hasta la próxima.